Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y porque toda pregunta tiene sus respuestas, estamos aquí de regreso en Injustice 2. A ver, primero tengo que hacer dos aclaraciones, ¿no? Como siempre aclaraciones, pero las voy a tratar de hacerlas más breves. En primer lugar, les digo, quédense hasta el final, o sea, vean el final para saber qué es lo que vamos a hacer más adelante con referente a lo que había dicho anteriormente con un torneo. Bueno, que lo ponemos un poquito en dudas porque les explico que los últimos dos vídeos que subí de Injustice me cayeron reclamación y no sé qué voy a terminar haciendo con la serie. No por un tema de cobros, porque ya saben que no puedo cobrar, YouTube no te lo deja, por un tema de, bueno, que me permita continuar con la serie. Si me caen muchas reclamaciones, no sé qué es lo que haré. Lo segundo, tengo que pedir disculpas si es que va a haber un tramo de acá de este vídeo que no se va a ver, que es lo que sucedió después de la cinemática anterior, esa en la que se cortara con Harley yéndose con Canario Negro, y la pelea en la que empieza Harley con Yedra. Lo voy a tener que cortar porque realmente no sé qué pasó, pero se ve muy mal la imagen, entonces directamente, para lo poquito que se ve eso, prefiero cortar todo ese pedazo y arrancar directamente, como estarán viendo de fondo de pantalla, la pelea entre Harley y Yedra. Así que, sin mucha otra cosa, los dejo acá con el Javi que graba el vídeo y nos vemos en el final. A ver, vamos con Harley, es increíble que las armas se estén peleando. A ver, vamos con Harley, es increíble que las armas se estén peleando. Acermi en la batalla. ¡Sabele! ¡No! ¡A Wirtschaft! ¡No! Bueno, mejor no la jugamos. Pero al final ganamos, con tanto jugársela, ganamos. Enfrenta tus miedos. Por favor, antes inhalaba eso por diversión. Entonces apreciarás mi nueva fórmula. Bien. Ah, tienes una tolerancia alta. Pero todos le temen algo. Creo que también podría ser hacer tan feo como este. Ahora le pega bien, eh. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Eso no me gustó. Mi competencia, ¿me a ti? Ey, si esto se juegan todos los raritos Y eso es que Harley quiere ser de amable y nada más Resaca instantánea Aún no... Terminamos Tungo no terminaron Y ahora que alguien no ropa las pelotas Insistencia con querer dopar a Harley de cualquier forma ¡Pumpe! 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 Se reiría de eso ¡Ah! ¡Esa es mi chica! No, Harley. Siempre eres tan decepcionante. ¿Por qué me molesto? Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy. ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nos amamos hace mucho tiempo! ¡Pero eso ya se acabó, señor sonrisas! ¿Me quedo con el traje? Siempre que me quedo con el traje. ¿Quieres un abrazo? ¡Eso va! ¡Eh! ¿Cuántos golpes me vas a pegar? ¿PC wheelishment Contenerme Impressionado? ¡¡No me refiero! ¡No me refiero el traje! ¡Nos dos fueron impresionadas! ¡Estoy de смерte que me vuelvan a mantener caotas! ¡Nos dos están resistentes !!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío. ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero. Vinimos a detenerlos. Entiendo. Si regresan, estaré listo. Ay, cosa del pantano, eres increíble. Si te quieres unir al equipo, nos encantaría tenerte. Lo consideraré si nuestros intereses coinciden. Por ahora, vete. Este pantano debe sanar. Bueno, en realidad la cosa del pantano ahora es un personaje neutral. Pero originalmente era un villano, no era de los buenos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Te quieres sentir más cómoda? Déjenme salir. Diana, me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer. Este mundo necesita ayuda. Las personas de la Tierra están divididas, siempre peleando. Ese es el mundo sin Kal-El. Batman tiene ojos en todas partes. No puede saber de ti antes de que estemos listos. ¡No le tengo miedo a un enmascarado! ¡Puedo doblar a cero con mis propias manos! Igual que tu primo. Bueno... ¿De qué sirven estos poderes? Ni siquiera puedo ayudar a Kal-El. Igual lo hizo un pedazo de Batman. Ya llegará el momento. Salvaremos a Kal-El. Y Batman responderá por todo. ¡Batman el más grande! ¡Batman compa el culo a todos! Es verdad. Batman le venció a toda la Liga de la Justicia solo. Si queremos detener a Groth. Suenas como un militar, no un justiciero. ¿Y si llamas al ejército? Mucha cosa. No hay ejército. Aún no. Para destruir al régimen, debemos empezar con los cimientos. Sí, bien. Planea sacar a Groth a través de su ejército de gorilas. Groth es su alfa. Derrótalo y los demás se rendirán. Pero ten cuidado si encuentras a otros miembros de su sociedad. Son más coordinados de lo que creemos. Ciudad Gorila, allá vamos. Llamaré a la niñera. Mami y papi llegarán tarde esta noche. Si Olly y tú no están cómodos con esto, Dinah, haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen. No. Yo sé Blue Beetle en esta, es bueno. Llevas mucho tiempo sin pelear. Ahora tienes una familia. También eres familia, Bruce. No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman. No pienso perderme esta. Bien. Bueno, gente. Esto fue toda la escena así de lucha con Harley. O sea, vimos a Harley. Ahora creo que próximamente siguen Canario Negro y Green Arrow o Flecha Verde, como le quieran decir. Yo le digo flechitas. Eh... A ver. Vuelvo a aclarar con el temita del copyright. No sé qué es lo que pasa, por qué me tira copyright como derechos de autor. No sé. Reclamación por derechos de autor, incumplimiento y todo eso. Que es una reverenda cagada. Por lo que yo creo que Warner, bueno, sigue haciendo de la suya. Como que le está yendo fenómeno con las películas. Como que le está yendo fenómeno con los cómics. Ahí entre comillas. Que ahora recién, ahora está repuntando. Pero bueno. Warner medio se olvida que ya lo están por comprar. ¿No? Que tienen que tener cuidado que en cualquier momento lo compran. Pero bueno, parece que Warner sigue con eso de cobremos hasta el culo. Y no le digamos a la gente que... Que las músicas que ponemos en las peleitas son con derecho de autor. Y lo único que se me ocurre es que puede tener derecho de autor acá. En lo que es un videojuego. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde da esto. Si veo que en algún momento ya me cae un incumplimiento pesado. Y digo, no puedo continuar. Corto la serie. Y no sé. Veremos qué se hace con lo de torneos. Y eso a lo mejor lo pongo en Twitch. Que todo el tiempo vengo diciendo lo mismo. Que voy a volver a lo de Twitch. Y siempre lo dejo ahí olvidado. El tema está. El torneo tengo pensado hacerlo. No sé qué va a pasar con la serie. Pero el torneo me gustaría. Porque bueno. Ya está bastante interesante el modo de prueba de los personajes. Vamos a ver que es muy bueno. Muy interesante el tema de la creación. Me parece que incluso hasta mucho mejor que como lo podemos hacer en Mortal Kombat. Y simplemente voy a decir. Bueno. Rápidamente. Vamos a hacer una lucha con todos los personajes que aparecen en el juego. Y no tiro muchas más cosas. Lo único que voy a pedir es que si la gente apoya y le gusta vamos a hacer el torneo. Y si les gusta así todo esto que estamos haciendo. Déjenme en los comentarios qué lucha les gustaría ver. Para poder por lo menos empezar con esas luchas. Aunque después en los próximos videos les voy a ir tirando. Cómo va a ser la base de los combates. Ya que probablemente no sea una pelea directa así como lo vemos. Sino que sea una lucha por equipos. Vamos a ver una cosa así. Les voy a ir tirando. Bueno gente. Si quieren ver todo esto y mucho más con referente a lo del contenido de Injustics. Denle apoyo al video. Porque necesitamos mucho apoyo. Mucha continuidad. Que pueden verme también acá. Me pueden ver también por el canal de Instagram. Donde voy subiendo fotos. Cosas así que van saliendo en el tras de cámara. Que no termina saliendo en el video concreto. Y que ahí también pueden dejar los comentarios. Che me encantaría ver a este personaje. Me encantaría ver a lo otro. Una lucha entre esto o entre lo otro. Así que bueno gente. Van poniendo ahí en los comentarios. Se va haciendo. Y vamos organizando una especie de torneo. Que guarda. Guarda. No descarto la posibilidad. De en el torneo. Hacer un pequeño sorteo. No descarto esa posibilidad. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Si es así un pulgar para arriba. Si no es así. Recomenden a sus amigos. Comenten, compartan, suscribanse. No se olviden. Dar la campanita. Que de vez en cuando YouTube te notifica. Y nos vemos. En la próxima. También me pueden ver en las redes sociales. Hasta luego. Habrá una relación entre esto. Que se llamen todos así. Con un temática de la verde. No se. Que se yo. Flecha Verle. Linterna Verde. El avispón verde no era de acá. No.